Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario y ahora puedes interactuar mandándonos un video respondiendo a la opinión del día al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de ese programa porque recuerda que en Política Sin Filtro tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. El Salvador está a punto de posicionarse como número uno en una de las plataformas streaming con más usuarios a nivel mundial. Si se preguntan bueno y de qué manera, pues le comento que El Salvador aparecerá como uno de los escenarios principales en el próximo documental de Marco Antonio Solís conocido mundialmente como el Buki, documental que será lanzado por la plataforma Amazon Prime antes que finalice el 2022 y que lleva como título Las Letras de mi Historia y se espera que sea uno de los documentales con más audiencia en Amazon. El cantante mexicano comentó que su documental relatará cómo es su vida detrás de los escenarios previos a los conciertos y sobre lo que pasa en cada uno de los lugares donde se presenta y en el cual él cuenta que uno de sus lugares favoritos ha sido El Salvador, hablando de lo cálido que su gente, de cuánto ha cambiado el país desde su última vez que se presentó a Daronshow y habla sobre la seguridad y del excelente trabajo que el presidente Nayib Bukele está realizando. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado, así como lo dice el Buki en su tradicional canción navideña. Muchas cosas, señores, han pasado en El Salvador y que hoy el país sea un referente hasta en las series más esperadas en la plataforma solo nos da entender que se están haciendo las cosas bien en el país. El Salvador ya no es conocido mundialmente como un país violento, un país manchado con sangre y con altos índices de corrupción. El país se ha convertido en todo un ejemplo hasta para quienes no visten de azul y blanco. Estoy segura que este documental del Buki será todo un éxito y que el nombre de El Salvador no dejará de sonar en las festividades de fin de año. Así que pendientes con este documental. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue apostando por el turismo, solo que esta vez en convenio con la aerolínea Volaris y como parte del sistema de integración centroamericana, con el afán de incrementar la afluencia de turistas internacionales y beneficiar a los salvadoreños que desean viajar hacia los Estados Unidos, ponen a disposición vuelos directos desde el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero hasta Houston y Oakland y viceversa, así facilitando la comodidad y precio a los viajantes de quienes están dispuestos a ir de paseo o simplemente a visitar a sus seres queridos. Así que ya saben señores, y si usted es uno de los que tiene planeado viajar, hoy es la oportunidad para que se beneficie con los precios que la aerolínea Volaris junto al gobierno del presidente Nayib Bukele han logrado acordar. Al igual, pásenle el dato a sus seres queridos en el extranjero para que no se les vaya el avión y aprovechen la oportunidad de visitar El Salvador. Pasando a otro tema, los canales chayoteros se han puesto de acuerdo en terminar el año bajo sus típicas críticas en contra del plan de seguridad del presidente Bukele, uno de los mal llamados noticieros de la plataforma DirecTV durante una de sus entrevistas preparadas habla en contra del régimen de excepción, de sus prórrogas y de lo que ellos consideran vulneraciones a los derechos humanos de las personas encarceladas. Nuevamente, oímos el mismo discurso de siempre con las mismas palabras de siempre inventados por los mismos de siempre. Ya pasaron nueve meses con el mismo discurso, o sea, el mismo cuento, mientras pasaron años ellos callados sin decir ni una sola palabra sobre los derechos humanos de las víctimas de estos delincuentes. Pues ni modo, así es el discurso adoptado de la oposición y como medio chayotero lo deben replicar, porque si no lo hacen, no les pagan. Según este medio chayotero, el régimen de excepción está llevando a prisión a cualquier persona que esté tatuada y de seguir así la población no soportará dando a paso a una guerra civil. Pues ya es el noveno mes consecutivo de esta medida tan pero tan radical que según la comunidad internacional habría violaciones de derechos humanos. Ya lo han indicado varias organizaciones, incluso expertos en derechos, que son de manera ilegal. Volvamos al punto de la ilegalidad. Muchos indican que es legal por el aspecto de que cuando hay un régimen de excepción no puede haber paralela a una política pública y discusión. Hay testimonios de familiares, de madres, de padres que dicen que por el simple hecho de que tengan tatuajes pues son detenidos sus hijos. Sí, en efecto. Se han dado esa estructura, cínicamente por tener un tatuaje como mal, que no mucho parezca artístico o algo similar. Incluso taturaron a una persona con un tatuaje de un anime japonés. Entonces, sí, se ha hecho viral esa información. Pero imagínense, como siempre hemos comentado en esos espacios, el daño que le causan a la imagen de esta persona, el daño psicológico. Incluso este gobierno tampoco ha trabajado en políticas de prevención. Quizás me atrevería a decir que han sido los últimos gobiernos que trabajaron de alguna manera, intentaron trabajar la prevención y no la represión. Pero, bueno, los resultados de esos gobiernos anteriores no se conocen ni se tienen en mayor efecto. Pero este gobierno tampoco ha implementado una política real de prevención para trabajar con la niñez, con la juventud. Pero respecto a, por ejemplo, a personas asustadas de forma arbitraria o personas liberadas, tampoco se hace. Incluso las personas que se liberan y que se logra una liberación por confirmarse que en liberación se hacen denuncias para que no haya ninguna cobertura mediática. Entonces, las organizaciones denuncian esto porque es parte de la busca de los derechos humanos. Es decir, no se respeta ni siquiera el debido proceso. Ahora, y escuchando también al Bukele, así en simple, que decía, bueno, tanto a mí me dicen que yo no estoy procurando o no se está cuidando aquí los derechos humanos, pero bueno, si quieren llevarse a los pandilleros, se los vendo o se los doy por dos por uno. Una cuestión así, discurso que siempre está manejando. En efecto, muchas veces cuando, bueno, realmente el país o desde lo que se ve, está hablando de una, no solo de la represión, sino que le está sembrando alguna especie de odio, social en la población, ¿verdad? Y esto, pues, también lo han indicado ya expertos en psicología, pero que puede reventar en otro tipo de conflictos, puede generar otro tipo de conflictos internos y puede ser a raíz de toda esta criminalidad o de este odio, pero otro tipo de crímenes que están como subiendo, incluso se está dando, por ejemplo, que asesinan a las personas y las dejan en carreteras, las tiran en lugares así. Este es el modo suprano que se había dado, incluso es parte también de eso de lo que sucedió en el conflicto armado, ¿verdad? Entonces, donde asesinaban a las personas, las dejaban en un punto X y nadie sabía quién fue ni qué pasó con esta persona. Entonces, sí se está dando ese tipo de situación. A esto podríamos decir que responden varios factores. Una publicidad enorme, estatal, un discurso de odio, un discurso bastante educado, me atrevería a decir, por parte del presidente. Eduardo, y por último, a ver, no hubo treguas navideñas, al parecer se acerca también fin de año y habrá nuevas detenciones, masivamente. Y para que vean que los medios chayoteros se han puesto de acuerdo, el noticiero europeo France 24 se suma a estos ataques en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele, diciendo que él tiene a su mando a la Asamblea Legislativa para que en el momento que se le antoje prorrogar el régimen de excepción, los diputados acaten sus órdenes e inmediatamente se la aprueben. O sea, para este otro canal, el régimen no debe ser prolongado por mucho tiempo, porque según estos chambrosos, se ha visto que el presidente Nayib Bukele está maltratando y torturando a los presos, vulnerando sus derechos. Aún me sigo preguntando, ¿y estos medios por qué no hablan de los resultados obtenidos? ¿Por qué no mencionan lo que el agente salvadoreño opina por el plan implementado y habla de la seguridad que hoy se siente en la población? O sea, ¿cómo callan todo por conveniencia de sus financistas, los cuales sería bueno conocer y encararlos para saber sobre sus intenciones e intereses por siempre meter sus narices en donde no les importa? El Salvador, el país centroamericano ordenó cercar un barrio popular en la capital, San Salvador. En marzo de 2022, el Congreso aprobó un régimen de excepción que ha sido ampliado nueve veces y que le permite realizar medidas que apoyen la polémica propuesta de Bukele, mientras que organizaciones internacionales denuncian que el régimen de excepción suspende derechos constitucionales y va en contra de los derechos humanos, después de reportar muertes, torturas y malos tratos. El régimen de excepción está contemplado para ser temporal, sin embargo, Bukele le ha dado un carácter indefinido que parece estar lejos de su fin. Los resultados del régimen de excepción hablan por sí solos. Sería bueno que esos chayoteros pisaran suelo salvadoreño y de primera mano vieran el ambiente de seguridad que se respira por las calles del país. Como lo dicen los representantes del Gabinete de Seguridad, no hay mayor satisfacción que poder cumplirle al pueblo y limpiar todas esas zonas que por muchos años fueron la cueva de todas esas ratas. El régimen de excepción es una excelente herramienta para hacerlo, más hoy con la quinta fase del plan control territorial que se ha sumado al combate de los terroristas. No habrá forma de detener lo que está funcionando, señores. La única forma que se detendrá es cuando todas esas ratas se encuentren en prisión. ¿Qué es lo más significativo para usted que le ha dejado este año también? Haber emprendido este protocolo que se venía trabajando dentro del plan control territorial y que se denominó la campaña de guerra en contra de las pandillas, creo que es algo trascendental que nos ha permitido transformar la seguridad que tenía El Salvador. El hecho de haber logrado extraer o haber sacado de las comunidades a las pandillas, bueno, esto es bien amplio, pero para mí lo que ha significado el mayor de los éxitos a este momento ha sido eso. Retomando el tema anterior sobre los financiistas de los medios chayoteros internacionales de la oposición, según Dagoberto Gutiérrez, el gobierno de Biden se ha prestado al juego sucio del ataque mediático en contra de aquellos que no le están permitiendo intrometerse en sus países y prácticamente este gobierno no le ha quedado de otra que ver a quién le termina echando la culpa de todos los problemas que le han llegado. Y todo por andar de injerencistas. Al final, medio mundo le han caído mal y Biden en su desesperación, pues ha tenido que recurrir a Maduro para que le ayude a salir de ese hoyo en el que se ha metido. Por tal motivo que el gobierno de Biden hoy se encuentra en un banquillo de acusados y de juez llenen a muchos países del mundo. Y lo más importante, a todos aquellos estadounidenses que están esperando con ansias el 2024 para poder sacarlo del gobierno. Pero al mismo tiempo, la situación económica de ellos es angustiosa. No hayan que hacer con la inflación. No hayan que hacer con los problemas energéticos. Tuvieron que acudir en busca de socorro a Venezuela. A Venezuela y viven. Buscó a Venezuela. Y sin duda, Venezuela les dio una respuesta positiva. Hoy, hoy, en este momento, Estados Unidos está en el banquillo de los acusados. La exdiputada Felisa Cristales se suma a la población salvadoreña y da su testimonio sobre cuánto ha cambiado El Salvador desde que el régimen de excepción se implementó, en donde se pasó de vivir unas celebraciones navideñas llenas de luto a una auténtica celebración en paz y libertad. A esto es a lo que yo me refiero y no concibo la idea de que tantos medios internacionales como opositores salvadoreños tengan el atrevimiento de negar lo que el pueblo salvadoreño dice y siente con respecto al régimen. De lo que sí estoy segura es que la oposición sigue sin darle importancia a lo que el pueblo dice y nuevamente están demostrando sus intereses particulares que siempre los ha caracterizado y aún así tienen el descaro de querer competir en las próximas elecciones. Creo que es como un denominador de todos los salvadoreños, ¿verdad? Pasar estos momentos en familia. Yo creo que en general somos un país bastante familiar. Sí, que tenemos como referencia la base de la familia. Bueno, y fíjese que a mí me da mucho gusto porque yo ayer conversaba con una señora y me decía Natán, me dice, antes en Navidad estábamos velando a los fallecidos, a los muertos. En Navidad, si no pagábamos la extorsión, me decía, si no pagábamos las exigencias, pues no se detenían, me decía. Y siempre pues había un daño colateral con la familia, me decía. Hoy, verdaderamente, me dice ella, podemos decir que hemos avanzado y que no estamos velando a nuestros muertos. Eso ha sido un avance muy importante quizás en lo que va de buena parte de este año. ¿Usted lo reconoce así, Felisa? Por supuesto. Yo creo que tiene que ser uno una persona muy ciega, muy obtusa para no darse cuenta. Felisa Cristales también afirma que hay muchos areneros que están viendo los excelentes resultados obtenidos en materia de seguridad. Incluso casi asegura que muchos de los que son votos duros dentro del partido tricolor ya no son tan duros y ven en el presidente Bukele la continuidad al mandato. Caso contrario pasa con los terengos. Para ella, son tan tercos que el resentimiento que le guardan al presidente Bukele es tan grande que prefieren votar en contra, aunque los resultados en temas de seguridad sean los correctos. He tenido una Navidad, un año nuevo, un fin de año y un año nuevo en paz, tranquilidad. Es imposible. Un cambio totalmente radical. Es como yo te decía, de mira, es por demás que quieran criticar ni el régimen de excepción ni las medidas de seguridad que ha tomado. Pueden haber errores, pueden no ser perfectos, como yo siempre lo digo, pero la gente, la vida ha cambiado pues. Y cómo no vamos a estar agradecidos y cómo no vas a apoyar, aunque sea del partido que seas, una cosa que está bien hecha. ¿Qué le puedes decir? Fuera de decirle, mire, todo esto está bien, como tú decís, pero cambie esto. Pero más allá, una vez tú comienzas a criticar por criticar, la gente se desconecta. No sé si tú te has fijado. Sí. Sí, sí, sí. Simplemente no te crees, simplemente sabe que estás fingiendo, simplemente sabe que es por darle gusto a alguien. Porque yo creo que a estas alturas, ni siquiera el voto muy duro, tal vez el FMLN, porque tiene su resentimiento particular con el presidente. Pero dentro de ARENA hay muchísima gente que te dice, no, si las cosas las están haciendo bien. Sí. Y para que tengan de qué hablar los opositores, en continuidad con la fase 5 del Plan Control Territorial, se implementaron dos cercos militares más, uno en la Tutunichapa y otro en la zona conocida como La Granjita, en donde más de mil soldados y 150 policías acorralaron la zona, así acorralando a terroristas que allí delinquían y mantenían en esa zona la zozobra para estos habitantes de esas comunidades. Las tareas realizadas por estos agentes de seguridad comprenden controles vehiculares, patrullajes, registro preventivo de personas sospechosas y la búsqueda de casa por casa de estos terroristas. Los resultados pues no se hicieron esperar y en pocas horas lograron capturar a 42 terroristas, quienes creían que podrían huir hacia las zonas más cercanas, pero lo que ellos no se imaginaron es que en La Granjita ya los estaban esperando. Estas son excelentes estrategias con resultados exitosos y todo por hacer de una época navideña y de fin de año de la más segura de la historia que han vivido en El Salvador. No hay nada mejor que cerrar el año con una de esas megas humilladas que el presidente Nayibukele les pega a sus detractores. Esta vez les recordó a los areneros y terengos el trabajo sucio que ellos hacían con los niños y jóvenes salvadoreños, eso mismo que llevó a desencadenar la pobreza y sobre todo las consecuencias de ver tantos angelitos terroristas en las calles. Pues para ello, aquí les va el mensaje de parte del presidente Nayibukele, quien se puso los pantalones para evitar que eso vuelva a suceder en El Salvador. Reclutaban niños y los obligaban a matar. Ahí están, Arena, el FMLN. Reclutaban niños para mandarlos a matar. Nosotros les damos computadoras y laptops, ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. El Bolo Humana, en víspera navideña y a lo mejor bajo el efecto de alguna bebida embriagante, se puso a vanagloriar al Nuega de Ocerén, diciendo que el hoy nicaragüense fue quien negoció quién sabe con quién los proyectos que hoy se están llevando a cabo por el gobierno salvadoreño, incluyendo hasta Surf City y Sunset Park. Son cosas serias los efectos del alcohol adulterado. Pues lo que le faltó decir a este es que el Nuega de Ocerén también negoció con los pandilleros. Estoy segura que eso sí le hubiéramos creído. Y nada más verdad de las cosas que dejó Sánchez Serén. Aquí se ufanan en decir que van a hacer un estadio. Sí, pero ese lo negoció el profesor Serén. Una biblioteca también la negoció el profesor Serén. La potabilizadora de agua del lago de Ilopango también fue negocio del profesor Serén. Y una obra más, que no sé si son las ruedas esas que pusieron ahí en el puerto de la libertad y remodelar el puerto. Creo que esa era la otra obra. Por otro lado, al resentido Álvaro Méndez y su chucho faldero, el profe Julio, se les ha ocurrido meter preso a todo aquel que está a favor de la reelección. Dicen que el término de reelección no está considerado la constitución política salvadoreña y que por eso hasta el vicepresidente Félix Uyua tendría que estar pagando tras las rejas, según ellos por el grave delito de promover la reelección. Aquí, capítulo 1, versículo 2, Jeremías, Génesis, esto y esto. ¿Usted cree que Álvaro Méndez va a venir a cambiar la Biblia? Ah, porque yo soy el profeta. No, tampoco. Señora, ayúdese, por favor. Ya deje de jugar a ser estúpida. De verdad, saludo con todo respeto. Deje de jugar a ser estúpida, porque no lo es. La Biblia ya está así. Ni yo, ni el profe Julio, ni el profeta. Nadie puede cambiar la Biblia. Ya está hecho. La constitución se hizo así. Y no se puede cambiar. Por ahora. ¿Me entiende? Respétese. No le falta un poquito, respétese. Respétese. Deje de jugar a ser estúpida. Y se lo digo con todo respeto. Porque cuando usted me dice reelección, a mí se me hace que usted está jugando a ser estúpida. No es que lo sea. Está jugando. Porque hay cosas intocables. La constitución es una de ellas. Y me da vergüenza, lástima, que todavía hay gente bruta que ande promoviendo. Y especialmente por ese señor Drogo, Bolo, el vicepresidente de la República. A esos tipos hay que meterlos presos. Por ahí va producción. Hay que meterlos presos, hombre. Todo aquel desgraciado que promueva la reelección, hay que zaparlo preso. Lo mismo estuvieran diciendo ustedes si Mauricio Funes se hubiese querido reelegir. No se puede reelegir Mauricio Funes. No se puede reelegir Sánchez Serén. No se puede reelegir nadie. La constitución no lo permite. Ahora, yo sé que ustedes tienen un grado de estupidez y quieren azacar. Ah, que el pueblo sobrará porque toda la puta vida al pueblo le echan la culpa. Ya dejen de jugar a ser estúpidos. No lo son. Ustedes saben perfectamente que no se puede reelegir. Pero quieren jugar a ser estúpidos. Ya paren, hombre. Porque cada vez que usted juega a ser estúpido, Nayim Bukele no los toma como que están jugando a ser estúpidos. Nayim Bukele los toma como que de verdad son unos estúpidos. Y por eso... No, es que son estúpidos. Exacto. Es que son estúpidos. No, juegan, profe Julio. No, es que son estúpidos. No, profe Julio. Y ese... Hay que dejar un grado de esperanza, profe Julio. No, 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 no. Es que mira, esa es la gran ignorancia en nuestro país. Mira la señora lo que viene diciendo. Y ya desde ahí usted, señora, déjeme decirle, acorde a la constitución, a nuestra constitución de Salvador. Ya usted deja de ser parte de la sociedad. Ya usted pasa a ser una escoria. Ya usted, por lo que usted dijo, ya usted pierde la ciudadanía y se queda sin ciudadanía. ¿Es momento preciso para decir algo está pasando acá? No, porque estos entraron en el momento de la fantasía. Estos viven en la isla de la fantasía. ¿Por qué? Porque ellos son resentidos sociales. ¿Pero qué no captan, profe Julio? ¿Por qué no captan, pues? Porque se dieron en el hocico con arena. Se dieron en el hocico con el FMLN. Y con esta, el peor, para arena y el FMLN. Al estilo cantonero, yo creo que no tienen huevo de reconocer que la cagaron. Pues claro. Ellos no son pendejos. No tienen valor de reconocer que la cagaron. No, muchos sí, sí. Muchos sí. No les digo, pues, este par de payasos no hay programa que no pasen como locos alborotados. Con sketches preparados en donde todas las veces son los mismos diálogos sin importar insultar a las personas. Mejor deberían de decir, pues, cuál es su representante como candidato presidencial. Y cuál es su grandioso bloque de oposición que solo hicieron la bulla. Y han preferido quedarse con la boca cerrada porque obviamente vieron que en ningún lado le pararon vela. Bueno, mejor pasamos a cosas agradables que sí valen la pena. El saludo de la familia presidencial ha sido replicado por los hermanos chilenos como parte del apoyo y al cariño que le tienen al presidente Bukele. Y también como demostración hacia su presidente Boric para recordarle quién es considerado como el mejor presidente del mundo. Es decir, Bukele. Y un saludo a la familia Bukele, a los hermanos chilenos y sobre todo a mis hermanos salvadoreños, a quien les tengo mucho cariño. Espero que esta época la pasen muy bien al lado de sus seres queridos. Y por supuesto, disfrutando de una de las festividades más seguras de la historia. Esta es la primera vez que los salvadoreños estamos disfrutando una Navidad con verdadera paz. La paz ya no es un sueño lejano o una palabra vacía. Ahora es una realidad. Ahora las familias salvadoreñas pueden reunirse con sus seres queridos, abrazarlos y convivir con tranquilidad. Este es un momento perfecto para agradecer todo lo que hemos recibido. Comenzar un nuevo año dando lo mejor de nosotros. Confiamos en Dios que esta será la primera de muchas Navidades que nuestro país celebrará con seguridad, libertad y paz. Que estas fiestas traigan amor y alegría a sus hogares. Y que el 2023 sea un año de más bendiciones para nuestro país. ¡Feliz Navidad a todos los salvadoreños! Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200,000 suscriptores. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción, donándonos con el botón super gracias. Y para noticias internacionales, sigue mi otro canal en YouTube, Política Sin Filtro Internacional. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un video con su saludo al número de WhatsApp 310-350-4785. Y si quieres que tu saludo salga en el próximo programa, envíe un video al mismo número. Un saludo para ti, Abigail, y a los miembros de tu equipo. Aquí te mandamos un saludo desde Montreal, Canadá. Que Dios te bendiga y te felicito por tu programa. Hasta luego. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales. Empezando en Facebook con Oscar Chávez, Flora Cabrera, Jorge Aguirre, Adriano Aguilar, José Guerra y Balmori Medrano. En YouTube, Tomás Alonso, Juan Cáceres, Juan González, Ana Medina y Romeo Méndez. Y los que comparten mis videos, Guadalupe Jovel, El Chele Nolasco, Pedro Candelario, Elías Mijango y Toto Castro. Si quieres que te mande un saludo, no olvides de asimilarlo en los comentarios. También búscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. El gobierno de Arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos. Jamás no haber robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani.